¡Muy buenas y bienvenidos a Dreamcoaster! Hoy visitamos PortAventura Park, un parque situado en el interior del resort PortAventura World, que está ubicado en la localidad de Salou, en la provincia de Tarragona. Cruzamos los tornos y entramos en Mediterránea, un área que está inspirada en un pueblo pesquero de la orilla del Mediterráneo, la cual simula un paseo marítimo junto al mar, donde podemos ver el gran lago del parque. Avanzamos por el área y llegamos a la tienda principal del parque, Records de PortAventura, en la cual podemos comprar multitud de recuerdos de nuestro día en el parque, desde productos de Woody y de los personajes de Barrio Sésamo, hasta del parque y sus atracciones. Continuamos y llegamos a la primera atracción que nos encontramos en nuestro camino, Furious Baco, una montaña rusa a la cual nos embarcaremos en el último invento del hijo del dueño de la Masía, para transportar el vino más rápidamente, pero su mono ayudante pone el invento a máxima velocidad, por lo que haremos un lanzamiento hidráulico en el que haremos una aceleración de 0 a 135 km por hora en 3,5 segundos, y haremos un recorrido a través de sus viñedos, yendo a máxima velocidad, y en el que haremos una inversión justo antes de pasar por encima del gran lago del parque. Cambiamos de área y nos adentramos en Polinesia, un área que simula que estamos en una exótica jungla, situada en las islas del Océano Pacífico. Llegamos hasta Tutuki Splash, una atracción de agua en la cual nos montaremos en unas barcas, y haremos un recorrido a través de una selva, hasta subir a lo más alto del volcán, que está a punto de reduccionar, desde el cual caeremos, y al llegar a la parte inferior del volcán, la barca levantará una gran ola de agua, con la que saldremos empapados. Tutuki Splash cuenta con dos caídas, y en la segunda de ellas, que es la que tiene una mayor altura, las barcas levantan más de 1.000 litros de agua, cada vez que caen, lo que convierte a Tutuki Splash en una de las atracciones de agua, que más mojan de todo el parque. Avanzamos y llegamos hasta una playa con arena blanca, donde vimos un espectáculo, Aloha Teiti, donde pudimos ver la danza tradicional polinesia de la prosperidad. En nuestra siguiente parada, vimos una atracción infantil, canoes, en la que los más pequeños de la casa, se montarán en unas canoas, y recorrerán un canal de agua, en el que harán una pequeña caída. Continuamos por el área y nos encontramos con Contiki, un barco que se balancea de un lado a otro, simulando que estamos navegando por el océano. En medio de la frondosa selva, vimos un oasis de color, en el cual nos adentramos a la siguiente área temática del parque, Sésamo Aventura, que es el área infantil de Portaventura, en la cual nos sumergiremos en el mundo de los personajes de Barrio Sésamo. En primer lugar llegamos a la granja de Elmo, una granja situada en el corazón de Sésamo Aventura, en la cual nos montaremos unos tractores, y la recorreremos conociendo a todos sus habitantes, acompañados de los personajes de Barrio Sésamo. Llegamos al Salto de Blas, unas torres de caída controlada, en la que tirando una cuerda decidiremos cuánto queremos subir, y al soltarla caeremos lentamente, mientras que las torres giran. Avanzamos y nos montamos en Mariposas Altarinas, que son unas sillas con pedales, sujetas a una góndola central, que gira sobre su propio eje, y para subir a lo más alto, tendremos que pedalear. Justo al lado se encuentra Coco Piloto, una atracción en la que nos montaremos unos aviones, y daremos un tranquilo paseo por las alturas de la zona. Continuamos hasta la montaña rusa infantil del parque, Tami Tami, en la cual haremos un recorrido muy divertido, atravesando una frondosa selva, y pasando sobre un lago. Esta montaña rusa cuenta con multitud de curvas, subidas y bajadas, en la que los más pequeños de la casa, disfrutarán de la adrenalina a su medida. Llegamos al árbol mágico, el gran vigilante de la zona, un árbol animado, en el cual podemos subirnos, y ver el área desde las alturas. Continuamos a Magic Fish, una atracción en la que nos subiremos unos peces, equipados con unos volantes, que están sujetos a una góndola central giratoria, en la que tendremos que derrapar, para hacer una granola de agua. En esta zona también se encuentran, dos atracciones infantiles, Kiddy Dragons, donde nos montaremos en unos dragones, que no paran de girar y dar saltos, y Waikiki, unas sillas voladoras infantiles. Llegamos hasta el Teatro de Sésamo Ventura, donde vemos dos shows, en los que los protagonistas, son los personajes de Barrio Sésamo. Street Mission, es la atracción estrella del parque, una atracción de recorrido interior, en la cual tendremos que ayudar al detective Coco, a averiguar que ha pasado con la Big Cookie, por lo que nos montaremos unos coches, equipados con unas pistolas, con las que tendremos que disparar, a todas las mías de galleta, que nos encontremos en nuestro camino, para así averiguar quien ha robado la Big Cookie, y hacer la máxima puntuación. Cambiamos de área, y nos adentramos en China, la cual se divide en dos partes, en primer lugar nos adentramos en China Baja, que recrea un pequeño pueblo. En primer lugar visitamos, el teatro en el que se hace Magic Babble, un show, en el que veremos multitud de trucos, con pompas de jabón, y veremos una gran cantidad y variedad de pompas, de todos los tamaños y colores. En siguiente lugar, nos montamos en la Cobra Imperial, una atracción en la que nos montaremos, en uno de sus vehículos, con los que no pararemos de dar vueltas. Llegamos a Teacups, las tazas de té del parque, una atracción en la que nos montaremos, en una de sus tazas, que están equipadas con un volante, con las que no pararemos de girar. Salimos de China Baja, y atravesamos la Gran Muralla China, hasta llegar a China Alta, donde se encuentra la China Imperial. En primer lugar, nos encontramos con Dragon Gang, sin duda la montaña rusa, más icónica de la historia del parque. Una atracción, en la que durante su recorrido, nos pondremos ocho veces boca abajo, y en ella alcanzaremos, una velocidad máxima, de 110 kilómetros por hora, mientras que surcamos los cielos del parque. En siguiente lugar, fuimos a Shambhala, una atracción, en la que únicamente sujetos, de la parte de la cintura, subiremos hasta una altura de 76 metros, y haremos un recorrido, que está compuesto por diferentes colinas, en las que en la cima de cada una de ellas, sentiremos la sensación de volar, alcanzando una velocidad máxima, de 134 kilómetros por hora. Para nosotros Shambhala, es la mejor montaña rusa del parque. Llegamos al gran tetro imperial, donde vivimos Dreams on the City, un espectáculo musical, en el que veremos multitud acrobacias y bailes, que nos dejarán con la boca abierta. Continuamos hasta un antiguo templo, donde se sitúa Anchor, una Splash Battle, en la que nos montaremos unas barcas, equipadas con unas pistolas de agua, con las que tendremos que disparar, al resto de barcas, que nos crucemos en nuestro camino. Cambiamos de zona, y nos adentramos en México. La primera atracción en la que nos montamos, es el Diablo del Tren de la Mina, una atracción familiar, que cuenta con tres subidas, y nos adentraremos en una antigua mina de plata, y haremos un recorrido muy divertido, y con una baja intensidad. Avanzamos y llegamos a los armadillos, una atracción infantil, en la que los más pequeños de la casa, se lo pasaron en grande. Justo al lado se sitúan los potrillos, una atracción en la que nos montaremos unos caballitos, con los que daremos un tranquilo paseo. Avanzamos hasta el secreto de los Mayas, un laberinto espejos muy divertido, en el que tendremos que llegar al centro del laberinto, y encontrar la salida. Seguimos hasta la atracción más intensa del área, Huracán Cóndor, una torre de caída libre, de 100 metros de altura, en la que subidos a unos góndolas, subiremos hasta lo más alto de la torre, desde donde caeremos al vacío, a una velocidad de 115 kilómetros por ciento, en la que sentiremos la fuerza de la gravedad, pero podemos tener una experiencia aún más intensa, ya que hay góndolas especiales, ya que se pueden inclinar, o incluso ir de pie. Avanzamos hasta Yucatán, una atracción en la que no pararemos de girar. Llegamos a nuestra atracción favorita de todo el parque, el Templo del Fuego, una experiencia inmersiva, en la que nos entraremos en el interior de un templo, acompañados de Paolo Pompidou, en busca de un preciado tesoro, pero cuidado, porque la zona está llena de trampas, para así proteger el tesoro, de todos aquellos que quieran robarlo. Seguimos hasta la serpiente emplumada, una atracción en la que nos montaremos en una góndola, que gira sobre su propio eje, además de girar de una góndola central. Nos adentramos en la última área temática del parque, Far West, en la cual viajamos en el tiempo, hasta la época del salvaje oeste americano, adentrándonos en el poblado de Penitence. En primer lugar nos montamos, en Polpayuté, una atracción giratoria, en la que nos montaremos unas góndolas, que están en una plataforma que se elevará, y en la que no pararemos de dar vueltas. Avanzamos y llegamos, a las montañas rusas de madera del parque, Estampida, en la que tendremos que elegir color, rojo o azul, ya que cuenta con dos recorridos, que están llenos de subidas y bajadas, que dejan sin aliento, a todos los visitantes que se montan en ellas. Durante su recorrido, alcanzaremos una velocidad máxima, de 70 km por hora, mientras que hacemos una carrera. ¿Quién ganará? ¿Rojo o azul? Déjanoslo en los comentarios. En la estructura de Estampida, también se sitúa Tomahawk, la montaña rusa de madera infantil del parque, en la cual, los más pequeños de la casa, podrán montarse y vivir las sensaciones de estampida, con una menor intensidad. Continuamos y llegamos al Carrusel, un típico tío vivo, en el cual podemos montarnos, en su multitud de caballos, carrozas y búfalos. En nuestra siguiente parada, nos montamos en Uncharted, el Enigma de Penitence, una montaña rusa interior, en la que nos sumergiremos en el mundo de la película de Uncharted, en una historia exclusiva para la atracción, donde tendremos que buscar un antiguo tesoro. Esta montaña rusa es del tipo multidimension, y en su recorrido de 700 metros, haremos 5 aceleraciones, de hasta un G de aceleración. Esta, es una montaña rusa familiar, y que os va a encantar. Uncharted, el Enigma de Penitence, cuenta con una gran cantidad de secretos, curiosidades, y detalles, que pasan desapercibidos, por lo que si quieres conocerlo todo, sobre esta atracción, pincha en la etiqueta, que aparece en la parte superior de la pantalla. Llegamos hasta Westworld Frenzy, una espectacular acción y comedia, en el cual, llega al pueblo de Penitence, una enorme pepita de oro, traída por los vaqueros Thompson, y los malvados forajidos, los hermanos Morgan, están dispuestos, a hacerse con la gran pepita de oro, por lo que los dos vaqueros, el Serif, y su ayudante, deberán detenerles. Llegamos a Silver River Flume, una atracción de agua, en la que nos montaremos unas barcas, en forma de tronco, con las que haremos un recorrido, por un canal acuático, y en la que caeremos, por cada una de sus tres caídas, en las que en su parte inferior, levantaremos una granola de agua, con la que saldremos empapados. Continuamos hasta Will Buffalo, que son los coches de choque del parque. Justo al lado, se sitúa Buffalo Rodeo, que son los coches de choque infantiles del parque. Avanzamos hasta Crazy Barrels, una atracción en la que nos montaremos, unos barriles mineros, que han perdido el control, y no paran de girar. Avanzamos hasta la última atracción de agua del parque, Gran Cañón Rapids, en la cual nos montaremos, unas barcas circulares, y haremos un descenso, por un canal acuático, en el que haremos un recorrido serpenteante, en el que las olas que levantan las barcas, en cada una de sus curvas, y con su multitud de efectos de agua, saldremos empapados. A continuación, fuimos a ver el desfile final del parque, en el que los personajes, recorren las calles del parque, bailando y saludando, a todos sus visitantes. Y para acabar el día, vimos Fiesta Aventura, el espectáculo de cierre del parque, el cual se hace en el lago de Mediterránea, en el cual, con un gran despliegue de efectos, proyecciones, y pirotecnia, viajaremos alrededor del mundo, visitando México, Far West, China, y Polinesia, en un cierre perfecto, para nuestro día en Porta Aventura. Porta Aventura se ha convertido, en el parque más grande de toda España, y siendo uno de los más visitados, de toda Europa. Porta Aventura se ha posicionado, como uno de los referentes más importantes, del sector de los parques temáticos. Y bien, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta sobre tu viaje a Porta Aventura? Déjanosla en los comentarios, y te la resolveremos lo antes posible, para que puedas aprovechar al máximo tu día en el parque. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!